Gracias, señor presidente. Miren, para finalizar, la situación es complicada, eso lo sabemos todos, y no se ofendan, pero nosotros queremos parar el golpe a la democracia que ustedes han iniciado. Respetamos a nuestros adversarios políticos porque no podemos hacer otra cosa, respetamos también a nuestros familiares que piensan de otra forma, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, les tendemos la mano y les pedimos que nos respeten también ustedes. Ustedes no son Cataluña solo, no lo son ustedes solo Cataluña. El PSC, el PP, Ciutadans, son también partidos catalanes. No hagan estos distingos, no tengan ustedes este discurso de exclusión, como hizo la presidenta de este Parlamento, que dijo que el Partido Popular y Ciudadanos no eran el pueblo de Cataluña y que eran los adversarios. No lo hagan esto. Y, señora Cortés, mire, lo de las cero alcaldías, le repito, ustedes nunca hasta el momento han metido 25 diputados en este Parlamento. Le digo, ganamos en Hospitalet y allí en Hospitalet hay bloques de la Turrasa o de Santa Eulalia que a lo mejor con los votos que tenemos allí tendríamos dos alcaldes de los pueblos que los tiene usted. Por ejemplo, a lo mejor, que son tan catalanes como usted. ¿En Santa Coloma tienen ustedes algún regidor? Pues nosotros somos segunda fuerza. O los santacolomenses no son tan catalanes como sus alcaldes. Señora, por favor, por favor, respétenos, respétenos. Y usted, señor Clarías, no hay fractura. Pues oiga, las encuestas dicen que hay un 70% de personas que opinan que sí. Nosotros no compramos su marco. Las empresas no se van del país. Se van a Valencia y el señor Chimo Puig está encantado de recibir a aquellos que ustedes han hecho que se vayan por el movimiento económico que supone. No miramos al siglo XI, sino que miramos al siglo XXI. Queremos relevarles. Ahora es nuestro turno. Pedimos unas elecciones para dar voz a los catalanes y echarles a ustedes democráticamente. Gracias. 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 Gracias.